Antes de jugar a este juego, os aconsejo que bebáis porque, aparte de explorar, vamos a tener un grave problema con la arena y con el agua. Estamos hablando del Desierto Prohibido, un juego que salió hace bastante tiempo, que es una, yo diría, secuela de La Isla Prohibida y que es también del mismo autor del Pandemia. De hecho, es del mismo autor que las mecánicas entre los tres a mí se me antojan similares y si tenéis uno, no os aconsejo que pilléis otro para que no lo tengáis en vuestra misma ludoteca. Si lo tiene algún amigo vuestro, pues sí, está bien, pero que lo tengáis ustedes, no, porque a mí se me hace que entran un poco en conflicto. Sobre todo este, el Desierto Prohibido con Pandemia, porque son relativamente similares, ¿vale? Bueno, vamos a ver esas, vamos a ver qué es lo que trae y la semana que viene, como siempre, veremos el tutorial. Y el uso de vosotros si pensáis que es como siempre, ¿no? Bueno, anda, que hay veces que sí y veces que no, dependiendo de que tenga posibilidad o no de traer las cosas. Vamos allá. Aquí tenemos el libreto de reglas, que es un libreto muy finito, muy chiquitito y relativamente fácil de aprender, ¿vale? El arte de este juego es bastante bonito, a mí por lo menos me gusta y el inserto también está genial, porque lo pongáis como lo pongáis. Habéis visto que las cartas sí se salen, pero lo que es el resto de cosas no. La verdad es que creo que este juego siempre lo tengo puesto en vertical y no está mal para el tema este. Pues tenemos el barco, que va a servir para, o sea, nuestro objetivo es construir, terminar de construir la nave esta para salir de un desierto en el que nos hemos estrellado. Todo eso, construido con estas piezas, que vamos a sacar aquí, porque si no, el tutorial malamente lo vamos a hacer. Tenemos una brújula, un motor, una hélice y un faro, no sé qué leches es esto, que si uno ponía, o sea, si os lo pongo dentro de cámara, pues mucho mejor. Tenemos los peones de los jugadores, un juego me parece recordar que era para 5 jugadores, no estoy ahora muy seguro, pero creo que era para 5 jugadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores. Bueno, pues yo me creo que suban 6 jugadores, ¿vale? Peones de madera, me encanta, yo la verdad que soy muy fan de la madera. Me gusta mucho el plástico, pero es verdad que la madera me gusta también muchísimo. Y, vale, estas son las cartas de los jugadores. Cada jugador, vamos a ver, va a tener una habilidad, el meteorólogo, el arqueólogo, el explorador, el navegante... Y aparte de tener una habilidad, va a tener una cantidad de agua distinta. Estáis viendo que este llega hasta nivel 5, 4, 4, 3, 4. El de 3 está bastante jodido. Cuando hay una partida con un jugador con 3 de nivel de agua, es muy jodida esa partida. Esto funciona al azar, no se reparte nunca a cara descubierta. Obviamente en las primeras partidas hacerlo a cara descubierta y elegís vosotros mismos qué jugadores queréis. Pero en las partidas normalmente se hace así y cada jugador elegiría una. Y le toca la que le toque. Habrá veces que tengáis suerte y sea una partida fácil porque sean todos de 4. O sea, el nivel de agua es lo más... Yo lo veo lo más importante de este juego, la verdad. No es un juego muy complicado, pero el nivel de agua os puede matar fácilmente. ¿Vale? Después tenemos unas cartas de herramientas que nos van a ayudar para movernos por el tablero a larga distancia. O para que no nos afecte el tema del sol. O para conseguir agua, me parece recordar. Ahora, el arte estáis viendo que está bonito. Lo único que yo me quejaría de este juego es que las cartas no son suficientemente gorditas. O sea, no están mal, pero no son... No tienen la calidad que yo me gustaría que tuvieran. Y no se pueden enfundar con este inserto. Si le quitamos el inserto sí, pero obviamente si le quitamos el inserto entonces ¿dónde lo metéis? Si os queréis deshacer en algún momento de este juego y no tiene inserto, va a valer menos el juego que con el inserto. Y eso también lo sabéis. Entonces la verdad es que es un rollo. Y después tenemos esto que es... Esta carta peligrosísima porque es reducir agua. Esta carta peligrosísima porque sube el nivel del desierto. Y después pues tenemos las típicas cartas estas que son por donde se va moviendo la tormenta. Una tormenta en un desierto lleno de arena. Entonces la verdad es que queda algo bastante interesante. Tenemos esto que es para colocar el cartoncito este. Con la variante de 4, 5 jugadores, 3 y 2 jugadores. Y si el medidor que vamos a colocar por ejemplo aquí, así, llega hasta aquí arriba, habremos perdido la partida. Si un jugador llega a quedarse sin agua, habrá perdido la partida. Y si las cartas de desierto se gastan, o sea de desierto no, de arena se gastan, pues que por cierto esto más parecen pieles que arena, es verdad. Eso me lo dijo, me parece que mi prima o mi primo o alguno de estos. Pues la verdad es que sí que se parecen. Si nos quedamos sin cartas de arena porque están todas expandidas en el tablero, bueno, tablero, también perdemos. O sea que hay tres formas de perder y solo una de ganar. Y aquí están ya las losetas de terreno que tenemos por las caras inversas. Esto tal que así, estos son posibles zonas de agua en las que si las investigamos, puede ser que haya un pozo con agua o que haya un pozo seco. Si hay un pozo seco, pues la verdad es que normalmente cuando tú excavas estas cosas, cuando te pones a investigarlas, lo que quieres es que haya agua. ¿Vale? Porque te falta agua. Las estás excavando porque te falta agua. Si no hay agua, la hemos liado. Y la verdad es que es un problema bastante gordito. Y esto es el juego. Tenemos que construir, como yo os he dicho, la nave esta y lograr salir de este desierto. Es un juego muy divertido, al menos a mí me gusta. Sé que hay gente que prefiere el Pandemia, sé que hay gente que también prefiere la Isla Prohibida. Pero a mí de los tres, pues será porque este me llegó primero a mis manos y me gusta más este. Pero también es verdad que el Pandemia me gusta. Lo que pasa es que, claro, como este fue el que conocí primero, a mí se me antoja que el Pandemia es una copia de este. Aunque creo recordar que el Pandemia salió antes. Pero claro, yo conocí antes este y la verdad es que el arte de este me gusta mucho más que el de Pandemia. Pandemia es un gran juego, pero va de enfermedades. Este es otro gran juego, en mi opinión. Quizá un poquito menos grande que el de Pandemia. Pero va sobre explorar. Y a mí me gusta mucho más explorar que quitar enfermedades. Por eso seguramente me guste más este juego. Nos vemos el próximo día. Pon camino. ¡Suscríbete al canal!